¡Es la hora de volar con mamá! Hola, soy Ricardo Williams y quiero contarte que lo más hermoso que me ha pasado en mi carrera como artista es haber escrito canciones de amor para ti y para tu bebé. Haber podido estar presente con mi música en momentos tan importantes en la vida de una mujer momentos como la gestación, el parto y la misma lactancia me han enseñado que el amor y la ternura son lo más grande que hay para la vida de un bebé. ¡Chao!